Mi nombre es Jonathan Hernández, tengo 24 años. Fui condenado a 8 años de prisión por robo agravado. Es la primera vez que estoy en este lugar, ya llevo 3 años. He sufrido mucho por no estar con mis familiares. Lo más difícil de estar en este lugar, tocando a uno de mis hermanos, cayó detenido. El más chiquito estaba por desviarse. Piénsalo antes. Piénsalo.